La feria tiene por objetivo entregarle a la mujer, sin distinción de edad, un espacio para ellas mismas, donde puedan dejar de lado la rutina diaria, informarse, recibir orientación sobre diversos temas de interés y pasarlo bien, así como también un espacio de difusión de las empresarias y emprendedoras para la generación de nuevos contactos para hacer crecer su negocio. De este modo, la feria es una vitrina para las expositoras que brindarán de manera gratuita sus servicios a las asistentes, con actividades recreativas, demostraciones gastronómicas, exposiciones artesanales, sesiones de rating y masaje, terapia naturista, maquillaje y peinado, atención primaria de salud y cuidado infantil, entre otros, se realizarán en la segunda Feria de la Mujer, este miércoles 25 de septiembre. En dependencia del INACAP, desde las 9 hasta las 13 horas y desde las 15 horas hasta las 18 horas. La directora regional del CERNAM, María Teresa Castañón, dijo que la actividad se realiza con el objetivo de reunir en un solo lugar información y orientación sobre diversos temas de interés para todas las mujeres de todas las edades y donde además podrán encontrar espacios de atención y cuidado personal. Mira, la verdad es que vamos a realizar la Feria de la Mujer, esto se enmarca en la Semana del Turismo, esto es en INACAP, empieza a las 9 de la mañana, dura hasta las 6 de la tarde y la hemos realizado durante varios años consecutivos, esto como iniciativa de nuestro gobierno de la coalición por el cambio y lo que buscamos es un rato de entretención para todas nuestras mujeres magallánicas que puedan ir, entretenerse, distraerse, ponerse bonitas, arreglarse, pasarlo bien. Por lo tanto, la invitación es a que todas nuestras mujeres magallánicas asistan a esta Feria de la Mujer que va a estar en INACAP, ¿cierto?, de las 9 a las 16 horas. Un registro más o menos del año pasado, ¿cuántas serían las mujeres que fueron a esta Feria? Uy, el año pasado fueron alrededor de 200 mujeres, un poco más, porque unas iban en la mañana, otras iban en la tarde, en realidad estaban, ¿cierto?, los horarios que más les acomodaba a ellas. Mientras los niños van a la escuela y tienen un tiempito, pueden aprovechar, ¿cierto?, de ir a la Feria un ratito, a entretenerse, a distraerse. El evento se realiza en el marco de la Semana del Turismo, del 23 al 27 de septiembre, organizado por la Mesa de Género y Turismo, liderado por Cernam e integrado por Cernatur, Corfo, Prochile, Cercotec, INE, Ceremi de Economía, Cense, Caja de Compensaciones Los Héroes, Asociación de Hoteles y INACAP Punta Arenas.